Sí amigos de www.meridiano.com.be Me encuentro al lado de Jorge el Niño de Oro Linares quien el día de hoy sábado acaba de pasar el chequeo médico solamente queda el día de mañana la conferencia de prensa para presentar la cartelera y este lunes el momento cumbre de toda pelea, el día del pesaje Jorge, cuéntanos el chequeo médico, lo pasaste bien y estabas viendo la ficha con Tanaka y pues estás muy muy parecido en todo a tu rival Sí, la verdad que hasta en la estatura somos casi que iguales Es bueno, ¿no? Es bueno porque se ve que vamos a hacer una bonita pelea y vamos a dar lo mejor de lo mejor arriba del ring Ahora pues pasamos el chequeo médico súper bien, tanto como él como yo ya mañana pues la conferencia de prensa y ya nada más pues aguantar un poquito las ansias de comer para el día lunes salir bien en el pesaje y bueno, el día martes ya la gran pelea Sí, hablando del pesaje, pues todos estamos pendientes de ese día, un día importante nos cuentas que hoy no vas a entrenar, lo que quiere decir que el peso ya está controlado Sí, no, la verdad que ya estamos súper bien nada más tenemos 300, 450 gramos arriba nada más el peso nada más queremos movernos nada más mañana sin hacer nada solamente una sombrita en la cuerda y para sudar y mantenernos para el día lunes estar bien descansadito y bajo de peso en estas horas previas a la pelea, cómo manejas esas ansias, cómo manejas las ganas y el nerviosismo previo que hay siempre antes de cada combate Sí, es normal, es normal, sabes que una de las cosas que no me gustan a mí es las visitas médicas no me gustaría ir al médico, pero es normal lo del peso, no, me siento bien, ya no es primera vez que paso por esto ya soy un boxeador bastante veterano con respecto al pesaje pero es fuerte a veces las ansias, ¿no? de querer comer algo, de tomar algo, de pellizcar pero gracias a Dios pues nos sentimos bastante bien y ahora nada más es cuestión de tiempo, de horas y de estar descansadito Bien amigos de www.meriano.com.es fue Jorge Linares ahora sencillamente de pasar la ceremonia de pesaje ya previo a la pelea, no sé si quieres agregar algo más, un mensaje para la afición venezolana No, pues gracias a ti por estar siempre ahí pendiente y veo que en Twitter siempre me están allí siguiendo y apoyando a bastante gente tanto como en Instagram de verdad gracias a la gente de Venezuela y a todos esos seguidores que están allí pendientes de mí y bueno, desearles lo mejor y la Navidad pues ya pasó, como dicen por ahí Santa Bye Bye pero ahora pues viene algo bastante importante que es mi pelea y bueno, y el año nuevo Sí amigos de www.meriano.com.es este domingo estaremos en la conferencia de prensa de presentación de la cartelera donde se montará Jorge el Niño de Oro Linares el lunes en el pesaje y el día martes ya la pelea por el centro ligero del Consejo Mundial de Boxeo desde Tokio, Japón para www.meriano.com.es se despide Juan Francisco Arias